El Atlético de Madrid Este es el equipo titular del Atlético de Madrid Jan Oblak bajo palos José Magiménez trabajará junto a Esteban Savage en la defensa Tomás Lemar saldrá con Coque en la mitad de la cancha Y arriba Luis Suárez formará con Antoine Griezmann en el ataque El sabio de Hortaleza decía ganar, ganar y volver a ganar Pues este equipo me parece que es presionar, presionar y volver a presionar Así será el partido, una de las características de este conjunto es lanzarse al frente con orden Eso sí, pero para tratar de sacarle muy arriba la pelota al contrario Nunca llegará un presidente a esta institución del Real Madrid Dejando una huella tan fuerte como la que ha dejado Santiago Bernabéu en la institución Por más intentos que hagan Sí, no, no, eso está claro Le pusieron un estadio tan emblemático como era hasta el día de hoy Lo comenzaron a hacer El nombre de ese gran presidente que llevó al Madrid A lo más lindo y a lo más grande Con muy buenos jugadores y ganando prácticamente todo lo que jugaba Arranca el derbi de Madrid Ya nos ponemos las pilas en vivo Por EA Sports junto a Marito Kimpes Atlético de Madrid Real Madrid Un duelo impredecible Cáret Bale otra vez Casemiro Bale Muy bien ha estado el defensa Pero todavía tiene que regresar para defender el córner El córner lo juega en el corto Bueno, a mover la pelota otra vez desde el córner Bien hecho, como tenía que ser reventando la bocha Ahí lo tenemos muchas miradas puestas en este jugador Puede ser una de las grandes figuras del partido La verdad que hace mucho, pero mucho tiempo que no veía a un jugador como este Que haga fuerte menos el partido Atento que se viene Hazard en campo rival Y la defensa neutraliza Gareth Bale Atajada maravillosa Eso se estiró todo lo que daba Señores, esta jugada, esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario Carrasco Carrasco Greshman que lo recibe Marco Llorente Lemar El pase a Carrasco Hay varias maneras de jugar en el fútbol Pero este equipo solo quiere defender Suérez la tiene Buen corte justo a tiempo La tiene Karim Se equivoca Karim Benzema Lo dio con Moño y todo Se puede poner al frente Gran anticipo Marco Llorente Gioffre con Dogbia Lemar Con la pelota Gianni Carrasco Griezmann que pierde la pelota Carvajal Gareth Bale Casemiro Eder Militao Luka Modric Ya le está viendo, le está viendo Se viene una oportunidad Puede ser para Bale Grana Tajada de Obla Tsunami de oportunidades en el área Lo tuvo cerca el rival para definir Pero enorme Estuvo Obla aquí en el arco Ahí se buscan los dos en corto desde el córner Ha conseguido despejar la pelota Benzema Prueba Benzema Ahí lo tiene Y luego dice que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí Son tan importantes como el goleador Se frustra el córner Casemiro En el caso Gol Real Madrid El primero del derbi Lo ha clavado el cuadro blanco Cuando todos pensamos que esa pelota Sí iba afuera El palo Le juega como compañero Y a festejarlo Colazo Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Que bien la mueve la leche Y quiere gol Y termina perdiendo la bocha Una verdadera pena Luka Modric Lo dejó en el camino Atento que esto puede ser peligroso Pero la estrategia defensiva Neutraliza el ataque Llegaron a presionar arriba al jugador El tiempo agregado por el central Un minuto más Y por ahora sigue con la pelota Ese balón que sigue con vida El árbitro que dice Que hasta acá llegamos en la primera parte Uno a cero Con derrota parcial Del cuadro colchonero Nos ponemos las pilas Para arrancar el segundo tiempo Ha llegado muy bien A cortar ese juego Y a quedarse con el balón Benzema Ahí va entrando Benzema Y hay espacio Balón que se pierde por la banda Juegan con las manos Los colchoneros Lemar Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Va el bombazo Se le ha escapado por muy poco La intención era buena Fijate que ese gol Le hubiera dado un poco más De tranquilidad Pero siguen ganando igual Hazard está teniendo Un partido simplemente excepcional Y el grito conocido Por niños y grandes A más Podero Orsay Pide en cambio En el Real Madrid Carvajal Lucas Vásquez Esta puede ser buena Transporta bien el balón Un centro que queda bien atrapado Joffrey Condogbia Ahí se viene Y la va a tener Suárez la tiene Gemar El Atlético de Madrid Que deja pasar una gran ocasión De empatar Fernando la verdad Se lo merecían Que terminara en gol De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Hace bien el Real Madrid Prestándose la pelota Entre sí Nada más Quiere marcar Eden Hazard Pelota desviada Se viene Tiro de esquina Lleva el córner Al centro del área Se ve presionado El equipo En su propio campo Carrasco Ahí la tiene Griezmann Coque Griezmann Mueve la pelota De un lado a otro Busca una oportunidad Marco Yerente Ahí la tiene Y controlando Está Suárez Muy buena Recuperación de pelota Buena entrada Ahí se viene La transición A toda velocidad No puede mantener La pelota Hay que tener Nervio De acero Para hacer Lo que hizo El Atlético de Madrid No le prestó En ningún momento La pelota Al contrario Señores Yo no me explico Si no se han dado cuenta Todavía este equipo De que van perdiendo Bien Bloqueado Beso Luka Modric Y los fanáticos Del Atlético de Madrid Y lo están llevando Y lo están llevando A base de gritos Y de aliento Para adelante A ver si en cuanto Metropolitano Por lo menos Pueden empatar El partido Ahí levanta el balón Alejandro Alejandro El corte del córder Final Es más que suficiente Es más que suficiente Y lo están llevando Y lo están llevando